¿Qué es el Centro Médico Grullón? El Centro Médico Grullón, que es el centro médico de todos, un personal altamente calificado y sobre todo un personal con humanidad en los servicios, en el día de hoy va a realizar una importante labor de reconocimiento a aquellos que dentro de un grupo de personas se destacan por su labor en beneficio de la colectividad en materia de salud. Y nosotros estamos aquí en compañía del doctor Gustavo Santos, del doctor Eduardo Enrique, de la doctora Enma Barba de Morici de Santos. Y vamos a pedirle a esta última, la doctora Enma, que nos sirva de vocero para que nos explique a tu mejor mañana de qué se trata, cuánto tiempo y a quiénes hoy vamos a homenajear. Saludos, doctora. Bienvenida. Saludo, bienvenida a ustedes. Agradecerles su presencia en este acto que nosotros realizamos todos los años con el objetivo de reconocer a los empleados destacados de este Centro Médico Dr. Grullón y que este reconocimiento sirva para motivar a los demás empleados de este centro que de por sí están todos motivados y todos entregados a sus labores, una labor eficiente que realizan en beneficio del pueblo de Salcedo y de la provincia de Manas Mirabal. Por lo que en la tarde de hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado. Reconocer a la enfermera del mes, a la enfermera que ha respondido de una manera adecuada a las normas de este centro y también en el área de planta de servicios vamos a reconocer también a otra laboriosa mujer que trabaja en esta empresa de salud y a otra mujer también. Quiere decir que tres mujeres serán reconocidas en el día de hoy por su excelente labor en el Centro Médico Dr. Rafael Grullón y con esta actitud que nosotros hemos asumido de reconocer cada año a los empleados del mes. Con esto queremos motivar a los demás y decirles que de la misma manera que les vamos a reconocer a ellos en un momento dado les va a tocar a los que se han destacado también en sus funciones. Nosotros tenemos personas idóneas, capacitadas, que responden a las normativas que emanan no solamente de la gerencia médica sino también a la parte administrativa. Por lo que queremos aprovechar la ocasión para felicitarles, para agradecerles el comportamiento de ustedes y darle gracias a nuestro Dios que con esa actitud de ustedes el Centro Médico Dr. Rafael Grullón, el Centro Médico de todos se ha insertado en el corazón y en el alma de todos los miravalenses. Vamos a iniciar con el reconocimiento y a pedirle a la administradora Ibelice que nos desvelice el lugar donde están las fotos de las tres reconocidas y decirles que estoy acompañada del Dr. Gustavo Santos, reitero, y el Dr. Eduardo Enrique, que son gerentes de este centro, como también está representación del equipo de enfermería, del equipo de planta, y nos sentimos muy satisfechos y muy contentos. Enilda Vega, un excelente sonografista que trabaja aquí con mucha dedicación, Odanis, que otros médicos están, están en sus consultorios, pero de todas maneras está también la gerente de la farmacia, Salcedo, que está allí en la puerta Germania Marte, y con esta salutación generalizada queremos decirles ya de qué manera vamos nosotros o a quién vamos a reconocer en el día de hoy. ¿Comenzamos? Vamos a reconocer, Gustavo. Y queremos llamar a los dos gerentes para que hagan entrega de los certificados. Y el primero de ellos dice así. Reconocimiento a la excelencia, Centro Médico Doctor Grullón SRL. Reconoce a Elda Dargenis Mota Apolinar. Antes de entregarle su reconocimiento a esta excelente trabajadora, Elda trabaja para el Departamento de Igualas Médicas, y es una mujer que se ha dedicado con entusiasmo, con entrega, con responsabilidad, y por eso el Centro Médico Doctor Rafael Grullón las reconoce por, se lo lee Miguel, el Doctor Gustavo Santos. Por ser ejemplo de entrega, capacidad, disciplina y fidelidad, como soporte de Igualas Médicas. Bien, entonces le pedimos a sus compañeros que le den un fuerte aplauso a esta mujer ejemplo. Gracias, Elda. Un beso. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bien. Seguimos con los reconocimientos y en este reconocimiento está dirigido a Matilde Altagracia Santos Peralta por ser ejemplo de laboriosidad, puntualidad y respeto en sus funciones de consejería. A esta Matilde, si la buscamos en la calle, no la vamos a encontrar. Cariñosamente le llamamos Cuchi. Esta es la Cuchi nuestra. ¿Una foto ahí? Para tu mejor mañana, HMTV. Ok. Felicidades. Y que sigas. Gracias al Centro, en el tiempo que yo estén. Necesariamente tiene que estar identificada con el Centro y por eso es reconocimiento del día de hoy. Vamos entonces a reconocer a una enfermera. Y en mis lecturas diarias encontré que las enfermeras son los ojos de Dios en su sede de trabajo, en su lugar de trabajo. porque con los ojos de ellas con su capacidad con la percepción que tienen y con su entrega dicen con antelación cuando un paciente se va a complicar y de inmediato hace un llamado de alerta de emergencia o proceden a suministrar un medicamento determinado. Esta mujer a quien queremos mucho tiene mucho tiempo con nosotros y es una eficiente enfermera que ha hecho su labor con sacrificio, con mucha dedicación y por eso con mucho júbilo llamo a Raquel María Tejada Mendoza. La reconocemos, Eduardo. Di por qué. Por servir con entrega, capacidad y responsabilidad en sus funciones de enfermería. Felicidades. Así es. Ella es la más extrovertida del equipo y siempre cuando en un centro hay una persona extrovertida que no le da vergüenza hablar yo me imagino que ella es la persona idónea o tengo la convicción de que ella es la persona idónea para decir cuánto siente y además después que ella diga qué ha sentido con este reconocimiento vamos a enfocar a la bella Raquel y a las demás que son bellas porque trabajan de una manera bien valorada por nosotros y por la población y con esa entrega con la que ellas se dan a su trabajo salvan vidas por lo que nosotros nos sentimos muy contentos y orgullosos de tenerlas en esta planta de salud en este centro de salud que ha hecho todo lo posible por insertarse sin mucho esfuerzo en el corazón de todos los salcedenses por el servicio que hemos dado con todo el corazón con todo el deseo de que se recuperen lo antes posible por lo que vamos a llamar a la bella Raquel a ver qué tiene para nosotros para que ya casi en la parte final diga lo que cree y después enfocar las fotos de nuestras tres empleadas estrellas Raquel gracias primeramente darle las gracias a Dios y después al centro médico Rafael Grullón por pertenecer por tantos años a esta empresa me siento agradecida y nunca me imaginé llegar a recibir este reconocimiento pero le doy las gracias a todos mis compañeros y a los dirigentes del centro médico doctor Rafael Grullón me siento súper agradecida y emocionada porque nunca había recibido un reconocimiento en esta área gracias gracias Raquel como no puedo yo centralizar todo me imagino ¿verdad? yo quiero pasar estos micrófonos a compañeros médicos que dirigen la gerencia de este centro de salud y como a la derecha dicen que está todo lo bueno me inclino por mi esposo el doctor Gustavo Santos que como gerente va a decir una breve palabra para después pasársela al otro gerente Eduardo Enríquez contigo los micrófonos ah pero ustedes están muy mal están improvisando bueno señores buenas tardes a este conglomerado de empleados que está aquí con nosotros médicos y otros participantes un saludo especial y hacer un llamado a todos de que observen esta este acto esta actitud que nosotros hemos tomado frente a nuestros empleados por si alguien tiene duda de que no estamos observando no estamos dando seguimiento a lo que a lo que está sucediendo nosotros si estamos en esta situación y estamos viendo lo que hace cada quien cada día y por eso se tomó esta decisión dirigida por la administración y la directora médica para reconocer a los empleados que en este momento se tomaron en cuenta como personas destacadas eso no significa que los demás no tengan su importancia pero no se podía reconocer a todos juntos muchos de los que están por aquí están en el mismo sitial pero ya le llegará su turno en el momento apropiado por lo tanto le pido que sigan trabajando con AINCO que se dediquen que sean fieles a la institución y que hagan lo que tienen que hacer dentro de esta de esta empresa que es servir a los pacientes y a toda la ciudadanía que lo necesite bien nos queda un gerente a la izquierda él también tiene una saludación para ustedes Eduardo Enríquez Bueno tanto la directora médica como el gerente general del centro han resumido en pocas palabras lo que sentimos cada uno de nosotros solamente nos resta agradecerles a todos ustedes el empeño que siempre han manifestado para que este centro médico siga siendo el centro médico de todos el que marca la diferencia en toda la región es difícil escoger lo bueno los mejores entre tanta gente buena pero en el futuro otros tendrán la oportunidad de ocupar el lugar que nosotros hemos seleccionado para los tres empleados del mes muchas gracias a todos ustedes nosotros queremos agradecer el que nos hayan permitido como programa ser parte de este reconocimiento a la valía en este caso de las mujeres que son como la flor que son capaces de perfumar con su aroma las manos de aquel incluso intenta cortarla con un hacha y en nombre de nuestros tres productores Wilson de la Nuez Wellington de la Nuez Ramón de la Nuez y por supuesto el nuestro de siempre Sandy José Ortiz quiero dejarle en el ánimo de ustedes en nombre del programa Tu Mejor Mañana lo siguiente un señor en su lecho de muerte pidió tres deseos a sus familiares uno era que su férretro cuando él muriera fuera llevado por los médicos los galenos de la época el otro era que toda su riqueza fuera vertida en las calles o sea que la depositaran en el piso en las calles por donde iba a pasar su férretro ya con el cuerpo sin vida y la última que pidió es que le permitieran llevar las manos afuera de la caja uno de los hijos curioso le preguntó padre y por qué estos deseos tan extraños y él le dijo el de los médicos que lleven mi ataúd para que entiendan que a pesar de sus conocimientos aún no han podido develar el misterio de la muerte que mis bienes se han vertido en las calles de mi pueblo para que vean que en este mundo nada es nada a este mundo viniste sin nada y de este mundo sin nada te vas cuando yo estuve en un accidente aparatoso me trataron aquí y como paciente me enseñaron que aquí se sirve incluso hasta que les duela con esto con esto nosotros culminamos este reconocimiento ojalá ojalá que todo el personal de aquí desde el menor hasta el mayor en compromiso me refiero tenga por norte servir porque son más importantes las manos que ayudan y curan que los labios que rezan gracias gracias Gracias.